Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo video unboxing, en este caso de la sección off topic del canal y hoy nos vamos con una edición especial, una edición limitada, la llamada TV Edition del videojuego Little Nismers 2 por aquí tenemos este pedazo de juego que la verdad es que el primero a mi particularmente me gustó muchísimo esa historia, este juego que mezcla un poquito con tintes de terror, mezcla la plataforma, la aventura y la verdad es que merece mucho la pena por lo menos darle el vistazo a su primera parte y por supuesto no podía faltar esta segunda parte, un juego que muchas veces se ha comparado con esa atmósfera muy similar a la de las películas de Tim Burton y la verdad es que merece mucho la pena y bueno pues aquí tenemos su segunda parte en esta edición especial que vamos a proceder a hacer el unboxing también, bueno con la reserva nos han regalado un calendario que también vamos a ver pero vamos, lo importante está aquí en esta TV Edition que bueno vamos a proceder a hacer el unboxing así que si me acompañáis vamos al lío Bueno chicos, chicas, pues aquí tenemos ya la edición vamos a proceder a hacer el unboxing, primero vamos a ver el calendario para quitárnoslo de en medio calendario como veis del año 2021 de Little Nidmars 2 y bueno pues aquí lo tenemos vamos a ir pasando los meses, por aquí tenemos el de enero el mundo se doblega ante la incesante emisión de la torre de señales bueno nos van comentando ahí en este calendario los diferentes meses con varias imágenes, un poquito la historia la fuente del mal se extiende por todo el mundo a través de la televisión aquí tendríamos el siguiente que es el mes de marzo escapa de un mundo podrido por dentro con esa ilustración el mes de abril, en este mundo de pesadillas solo hay una única señal de esperanza la verdad es que está muy chulo el calendario, que nos vayan así narrando un poquito la historia aquí en mayo, una apasionante y oscura historia de suspense y terror bueno vamos a ir rapidito bueno pues aquí lo tenemos, simplemente un calendario y bueno pues a través de estas ilustraciones nos van contando un poquito de que trata el juego y aquí pues lo teníamos, Little Nidmars bueno un regalo que está bien, por la reserva del título, no está mal y bueno pues aquí tenemos esta edición de Little Nidmars 2 la TV Edition, como veis con esta figura de nuestros personajes ayudando a otros, sacándolo de la televisión ahora veremos un poquito mejor la figura y bueno pues vemos la decoración externa también como una televisión antigua de las que tenías que levantarte a darle al botón para cambiar de canal y subir el volumen y demás bueno la verdad es que bastante bien esta sería la parte superior la parte inferior por aquí tenemos el lateral con todo lo que incluye esta edición ahí lo estáis viendo, el repaso por aquí tenemos este otro lateral en diferentes idiomas igual con el contenido tanto físico como el contenido digital que nos trae aquí lo estáis viendo vale, y esta sería pues la parte de atrás ¿te atreves a enfrentarte a esta nueva serie de pequeñas pesadillas? y bueno pues ahí lo tenemos con varias imágenes del título las especificaciones para PlayStation 4 y demás bueno vamos a proceder a realizar la apertura bueno esto yo creo que la apertura la mejor forma de hacerlo es por la parte superior para quitarle para dejar el precinto o por lo menos tratar de dejar el precinto original como siempre le damos los cortes necesarios pues en los laterales y vamos a darle así cuidado con el plástico que aquí pues la verdad es que está la unión y es complicado y para no romper o tratar de no romper nada vamos a hacerlo vamos a hacerlo de esta manera y luego pues vamos a darle el corte aquí en este lateral y así mantenemos el precinto original que nos viene con esta edición para que se conserve mejor generaríamos la solatita típica y ya tenemos la apertura para abrirlo por aquí con mucho cuidado también ahí lo tendríamos y ya estaría abierta nuestra edición bueno por aquí que nos encontramos pues nos encontramos el juego junto con el estuche metálico vamos a sacarlo lo primero aquí estaría el título aquí estaría el juego la italia de Nismars para playstation 4 este sería el lateral la parte de atrás vale bueno pues lo típico vamos a dejarlo por aquí esto Dios mío las ediciones coleccionistas Dios bueno por otro lado tendríamos el arte de Little Nismars 2 que esto lo vamos a ver un poco de pasada vale por aquí fijaos el arte de Little Nismars 2 a ver si quiero enfocar la cámara ahí bastante bastante guay esta sería la parte de atrás vamos a pasarlo así muy de pasada porque no quiero desvelarme ni quiero que vosotros tampoco os llevéis ningún spoiler ya sabéis que normalmente en los libros de arte pues vemos diseños de enemigos de amigos de escenarios y la verdad es que es una pena spoilearse con este libro de artes yo no obstante fijaos luce espectacular un libro que creo y considero que merece mucho la pena y más en este en este tipo de juegos en este título en concreto Little Nismars que quizá una parte fundamental del juego sea precisamente eso el diseño de los escenarios y el diseño de los personajes muy acertado el libro de arte desde luego que vamos a dejar por aquí bueno también tenemos pues estas pegatinas que estáis viendo ahí lo tenemos vale y por aquí tenemos el steelbook que fijaos el steelbook es bastante chulo vale un montón vamos a abrirlo para que lo veáis este sería el diseño del steelbook y bueno pues veis que en el lateral Little Nismars ahí lo podemos ver y bueno pues en el interior tenemos la original soundtrack que también merece mucho la pena esa soundtrack en formato físico como debe ser que nos traigan las soundtrack en formato físico y fijaos en el diseño interior de este steelbook que es espectacular me gusta mucho me gusta mucho esta edición ahí lo tenéis y bueno pues con el CD de la banda sonora espectacular vamos a dejarlo esto por aquí y bueno pues nos quedaría sacar la figura para verla un poquito mejor dejaríamos la caja vacía aquí tenemos la figura que como veis pues tampoco es que sea excesivamente grande es más bien tirando a pequeñita pero merece merece la pena merece la pena que le demos un vistazo fijaos aquí la tendríamos vista superior esto sería así el lateral tampoco es que sea nada del otro mundo ya digo la figura pero oye es un es un detalle que mola es un detalle que mola ahí lo tenemos miramos un poquito la cara al personaje y esto sería desde el otro lateral por la parte de abajo pues vemos que viene el logo Little Nightmares 2 de banda y nanco y bueno pues esta sería esta sería la figura bastante guay bueno televisión de las antiguas como comentábamos muy chula muy chula esta figura voy a abrir el juego para que veáis el interior pero vamos que yo creo que tampoco tiene nada más allá de todo el contenido digital vale vamos a intentar bueno voy a intentar no sé yo voy a intentar abrirlo igual manteniendo este plástico así los que lleguéis de nuevas por el canal pues aprendéis una fórmula para mantener los plásticos de origen lo cortamos por aquí y ya solamente tenemos que deslizar algunos plásticos que se quedan pegados como es el caso de este que se ha quedado pegado por aquí en el lateral si lo frotamos se suele despegar pero hay veces que se queda ahí pegado no obstante ya sabéis que venden fundas para guardar los DVDs y los Blu-Rays y los videojuegos ¿no? venden fundas de plástico que van muy bien en este caso fijaos se ha quedado se ha quedado ahí un poco pegado pero bueno ha salido y luego podéis volver a fundar el juego ahí lo tendríamos vamos a retirar el plástico vale aquí hay un código darme un segundito vale por aquí lo tendríamos todos estos son los vouchers con los códigos vale todo el contenido digital que bueno pues en principio no voy a mostraros y por aquí pues tendríamos el juego abierto aquí estaría para Playstation 4 bueno por detrás pues las típicas las advertencias de seguridad de epilepsia y demás que suelen suelen acompañar a todos los juegos y bueno pues este sería un poco el contenido que nos trae la edición TV la edición especial de este Little Nightmares 2 bueno chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el repaso a la TV edition de este juego de Little Nightmares 2 para la plataforma Playstation 4 un juego que ya está disponible y que bueno pues esta edición con todo el contenido que acabáis de ver pues cuesta aproximadamente unos 50 euros 49,99 no es una edición cara para todo el contenido que nos trae y la verdad es que el título está bastante chulo a mi la primera parte me encantó y seguro que esta segunda parte también me encanta y bueno pues aquí aquí lo tenemos no lo sé dejarme en los comentarios que os ha parecido esta edición habéis jugado a la primera parte tenéis esta segunda parte o pensáis adquirirla no lo sé dejarme vuestros pensamientos que ya sabéis que siempre es un placer poder leeros y por supuesto agradeceros todo el apoyo que le vais dando al canal en todos los vídeos que os agradece muchísimo y ayuda y motiva pues a seguir compartiendo estas aficiones por los videojuegos con todos nosotros nada más chicos chicas como siempre os digo sed buenos sed buenas y por supuesto lo más importante disfrutad de los videojuegos y cuidaos mucho nos vemos en el próximo vídeo chao chicas 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 CC por Antarctica Films Argentina